Oh no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Me entendí muy bien qué fue lo que pasó Que duela tanto, tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu amor solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, aquí, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, aquí, échame la culpa Ok Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, aquí, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejarlo así, aquí, échame la culpa Solamente te falta un beso 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 Solamente te falta un beso